Pero así le entregamos a Jorge, nosotros nos hemos traído el anticipo con todo el detalle de la obra, planos, acá está el planito, todo para que pueda dar inicio a la obra. El sistema es que a medida que la obra va avanzando, los directores van certificando y a medida que se certifica se van liberando nuevos aportes. Pero bueno, esta era una necesidad que tenía y un compromiso que habíamos asumido. Así que le traemos trabajo a la internet. Pero yo quiero agradecer especialmente, porque ustedes saben que nosotros estamos inmersos en un proceso de aumentar y mejorar todo el proceso de calidad. Salas de cuatro, salas de tres a nivel inicial, la jornada extendida en primaria, en secundaria abriendo escuelas rurales. Se están tratando las escuelas técnicas, todo eso es más espacio. Entonces nosotros en primer lugar somos agradecidos por los docentes que han hecho el esfuerzo muchas veces en espacios que no son los ideales de empezar a brindar el servicio. Cosa que nosotros no solo agradecemos, sino que en la medida que se pueda lo impulsamos, porque prefieren los dolores de cabeza, que nos digan, nos hace falta el aula, pero con los chicos estudiando, a decir, ya vamos algún día a hacer el aula para que los chicos algún día estudien. Entonces esos chicos van creciendo y van perdiendo oportunidades de años de estudio. Entonces, por ese motivo nosotros hemos acudido al trabajo de los intendentes, al apoyo de las comunidades regionales, de nuestros legisladores, de toda la provincia, porque si no, no se puede todo junto. Y a veces obras tan pequeñas, son importantes para la escuela, un espacio es importante para la escuela. Si uno lo mira con el panóptico de la provincia, bueno, un aula comparado con una escuela entera, un hospital, una sociedad, la verdad que se nos vuelve problemático la ejecución, a diferencia de cuando lo podemos hacer con los intendentes, porque ahí agilizamos enormemente. Bueno, explicado el motivo de la visita, ustedes la conocían, pero el porqué lo estamos haciendo de este modo, agradeciéndole al intendente el trabajo y a ustedes la paciencia y el trabajo también. Gracias. Y la hoja de ruta, la persona tiene que hacer construcción, sala de jardín, circulación, sala de docentes, sanitarias, cocina, blablabla. Todo. Blablabla, acá está todo lo que los arquitectos dibujaron y dicen que tienen que hacer. Y le queremos contar, señor Ministro, algo que para nosotros es importante y que esta escuela y otra escuela de aquí de Hernando, desde este año, tiene jornada extendida desde tercer grado. Así que realmente con muy buenos resultados, trabajando con los profesores de secundario para ver qué impacto tienen estos alumnos, qué ingresan, y la verdad que las noticias son muy alentadoras, así que estamos muy contentos, este año teníamos dos agrupamientos y como la cantidad de alumnos lo permite, porque es una escuela que tiene tres grados múltiples, hemos incorporado el tercer grado de la jornada de este año. Maravilloso, miren.